Bienvenido a una semana más a programacionseemens.com El tema de hoy lo vamos a tratar en dos partes. Hoy la parte teórica y la semana que viene vamos a ver la resolución del ejercicio. Se trata de equilibrar cargas, equilibrar cargas resistivas, muchas cargas resistivas. Típicamente pues en un horno, como el que se ve en la figura. La idea es que tú tienes muchas resistencias, que a su vez son muchos lazos de control, porque si tuvieras pocos lazos de control la cosa cambiaría, y que cada resistencia es un lazo de control y tú quieres manejar la potencia de esa resistencia. Entonces eso habitualmente se maneja con contactores estáticos porque sale mucho más económico. Entonces pones un contactor estático, imaginemos que es cargas que tú la pones entre fase y neutro. Entonces tú pones una resistencia con un contactor, con su protección, y bueno, pues la vas distribuyendo por las tres fases de tal forma que eléctricamente la potencia instalada esté equilibrada entre las tres fases. Entonces si tú enciendes todo y apagas todo, eléctricamente está equilibrado. En ese, eso sería lo tradicional y no habría ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que si yo quiero manejar la potencia de cada una de las resistencias, no tengo más remedio que jugar con el tiempo. Y es que además se hace así. De tal forma que yo pongo un periodo de tiempo de control, por ejemplo, un segundo, y si yo quiero que una resistencia me dé el 50% de su potencia, lo que hago es el 50% del tiempo la tengo encendida y el 50% del tiempo la tengo apagada. Es decir, medio segundo encendida, medio segundo apagada. ¿Qué quiero el 30%? Pues 300 milisegundos estará encendida, 700 milisegundos estará apagada. Espero que se entienda el concepto. No tiene más. Entonces de esa forma se regula la potencia. De forma digital, porque o dejas pasar la intensidad a través de la resistencia o no dejas pasar. Entonces en función del tiempo que tú le dejes pasar, pues te estás aportando el sistema más calor o menos calor. Tan sencillo como eso. Bueno, eso podría parecer que no tiene mayor misterio. Si quieres, por ejemplo, en el ejemplo que te pongo en el blog, son 30 por 30 resistencias. Imaginamos un cuadrado de que tuviera 30 filas por 30 columnas y que cada resistencia fuese de 1 kilovatio. Y yo quiero manejar esas 900 resistencias. Entonces lo que haría es decir, bueno, para empezar, 300 resistencias colgarían de la fase 1, 300 resistencias colgarían de la fase 2 y 300 resistencias colgarían de la fase 3 para tener eléctricamente equilibrado el sistema. Hasta ahí ningún problema. Y dices, bueno, y ahora imaginemos que las queremos poner todas al 50%. Esto es una simplificación para que se entienda el concepto. Pero bueno, pues si las pones al 50%, pues ya está. El 50% del tiempo está encendida, el 50% del tiempo estará apagada. Medio segundo encendida, medio segundo estará apagada. Ahora, sí, pero generas un pequeño gran problema. Que lo vamos a ver, está aquí en el blog, explicado. Y lo vamos a ver en el Excel, que básicamente es lo mismo, lo único que se ve más grande. ¿Qué ocurre si tengo por fase, vamos a hablar por fase, para simplificarlo, de 300 kilovatios? Claro, yo tengo 300 kilovatios en la fase 1, 300 kilovatios en la fase 2, 300 kilovatios en la fase 3. Vamos a centrarnos solamente en una de las fases, da igual. Tengo 300 resistencias al 50% y hemos dicho que para controlar la potencia individual de cada resistencia, yo juego con el tiempo. Enciendo medio segundo, apago medio segundo. Enciendo medio segundo, apago medio segundo. Pero, ¿qué ocurriría? Que entonces tendría que dar toda la potencia de esa resistencia, de todas las resistencias. Es decir, tendría 300 resistencias por fase, que se encenderían en el milisegundo 0, se apagarían en el milisegundo 500, estarían apagadas durante 500 milisegundos, se volvería a encender en el milisegundo 1000 y se apagaría en el milisegundo 1500. Así hasta el 2000. En el segundo 2 volvería a hacer menos, ¿no? Medio segundo encendida, medio segundo apagada. Entonces eso, en la subestación o el interruptor de cabecera, pegarías unos petardazos increíbles, ¿no? Porque pasarías de encender todo a la vez durante un medio segundo y luego de repente durante otro medio segundo lo apagarías todo. 900 kilovatios, que no es moco de pago. Encenderías y apagarías. Encenderías y apagarías. Encenderías y apagarías. ¿Vale? Eso no puede ser. No puede ser que el 50% lo logres entendiendo todo o apagando todo a la vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Empiezas a hacer grupitos. Por ejemplo, yo lo he hecho con 3 y con 5, ¿vale? Para que se entienda el concepto y cómo, cuanto más grupos hagas, más oídas el sistema. Seguimos con una base y seguimos con 300 resistencias. ¿Qué pasaría si yo divido esas 300 resistencias en 3 grupos? Que tendría 3 grupos de 100 resistencias. Bueno, yo lo que podría hacer es, en el segundo 0, mejor dicho, en el milisegundo 0, e enciendo solamente un tercio de ellas. Enciendo 100 resistencias. Y estoy encendido durante ese medio segundo, que eso no lo puedo evitar, ¿vale? Cada resistencia tiene que estar encendida. Medio segundo encendida, medio segundo apagada. Pero no hemos hablado de cuándo se debe encender y cuándo se debe apagar. Lo que sí se tiene que cumplir es que tiene que ser medio segundo encendido, medio segundo apagado, ¿vale? Luego, las 100 primeras las encendería los primeros 500 milisegundos. Y luego estarían apagadas durante 500 milisegundos. Y luego volvería a encender y luego volvería a apagar y así sucesivamente, ¿vale? El segundo grupo, en vez de encenderse a la vez que el primer grupo, no, no, lo voy a desplazar, en este caso, 330 milisegundos, porque estoy dividiendo entre 3, ¿vale? De tal forma que, perdón, que estaré desde el milisegundo 330 hasta el 830 y luego ya me apagaré. De tal forma que habré tenido 330 por delante apagado y desde 830 hasta un segundo apagado también. Y en el centro habré estado mi medio segundo encendido, ¿vale? ¿Qué pasaría con el tercer grupo? Que empezaré en el milisegundo 660, ¿vale? De tal forma que estaré 500 milisegundos invadiendo ya el siguiente segundo encendido, ¿vale? Y ahí ya me, digamos, me solapo con el primer grupo y luego con el segundo, y luego con el tercero, y luego con el cuarto. De tal forma que, claro, yo tengo aquí mi primer grupo, luego se solapa, porque va a entrar, esto sería el porcentaje de las resistencias encendido. Entonces eso lo apaga aquí con el segundo, pero luego ya se apaga el primer grupo, ya solo tengo el segundo, luego arranca el tercero, se apaga el segundo, solo tengo el tercero, que ya concatena con el primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero. De tal forma que tendré una base siempre encendido del 30% y luego tengo picos entre el 30 y el 60, ¿vale? Esto es una aproximación porque el Excel no me deja jugar con el tercio, ¿vale? Eso es un redondeo un poco burdo, ¿vale? Pero se entiende que pasamos de tener picos del 100% y huecos del 0% a tener una base mínima del 330% y luego picos hasta el 660, ¿vale? Ahí estás jugando, más o menos, de tal forma que la media te va a quedar que es el 50%. Pero como mejor se ve es en el siguiente, que es haciéndolo con 5, ¿eh? Podemos hacer divisiones tantas como queramos, bueno, dentro de los límites, ¿no? Pero 5, entonces, ¿qué ocurriría? Que en vez de ser 3 grupos de 100 resistencias, podríamos hacer 5 grupos de 60 resistencias. De tal forma que inicialmente solo arranquemos ese 20% de las resistencias, que sería 60, ¿vale? Luego arrancamos las siguientes, luego arrancamos las siguientes, luego arrancamos las siguientes y luego arrancamos las siguientes de diferentes colores. De tal forma que cuando ya se empiezan a solapar todos, porque el concepto es el mismo, fíjate, ya tenemos una base, como queremos que la potencia global esté al 50%, partimos de una base que el 40% siempre está encendido, ¿eh? De cara al interruptor general, él siempre tiene un consumo del 40% y luego tiene picos, tiene picos de intensidad entre el 40 y el 60, de tal forma que la media queda en el 50%, ¿vale? Para él es como si tú hubieses encendido el 40% de las resistencias de forma constante y luego encendidas y apagadas solamente un 20%, de tal forma que la media te quedaría, ese 40% que es fijo más el 10%, ¿vale? ¿Sí? Cuanto más grupos tengas, pues más podrás subar. Claro, esto tiene un límite, pues porque no tiene mucho sentido llegar al momento que quieras, que sea una línea, ¿no? Más que nada porque las resistencias, estamos diciendo que tendríamos 900 resistencias con 900 potencias potencialmente diferentes. Es decir, la idea es que cada lazo de control tenga su propia potencia. Cada resistencia de esas 900 tiene su propia potencia. Unas tendrán el 10%, otras estarán al 80%, otras estarán al 100% y otras estarán apagadas de forma continua. Yo las he puesto todas al 50% aquí en el ejemplo para que se entienda el concepto de cómo vas a ir difiriéndolas en el tiempo, de tal forma que se van encendiendo poco a poco. De tal forma que a lo mejor tienes una resistencia que tiene que estar encendida el 10% del tiempo, porque yo solo quiero que esta resistencia me dé el 10% de su potencia. Ya, pero no tiene por qué empezar en el milisegundo 0, puede empezar en el milisegundo 600, ¿no? Y estar del 600 al 700, de tal forma que estará apagado desde 0 hasta 600, se encenderá un momentín durante 100 milisegundos entre 600 y 700, se volverá a apagar y luego hasta el segundo 1,6 no se vuelve a encender durante 100 milisegundos, y así sucesivamente durante el tiempo, y así con todas. De tal forma que seguirás teniendo picos en el interruptor general, ¿vale? Porque cada resistencia es de un padre o una madre, pero las has equilibrado todo lo que buenamente has podido, ¿vale? Porque luego, al final, al tener tantísimas resistencias, bueno, tantísimas, tener 300 resistencias que cuelgan de una sola fase, pues la que no te suma a 10, pero luego tendrás otras que te sumarán a 100, otras te sumarán a 90, de tal forma que más o menos se van a ir equilibrando también, porque son muchas resistencias, ¿vale? Entonces, unas estarán poco, otras estarán mucho, entonces la potencia media, pues más o menos estará equilibrada, ¿vale? Y eso por cada una de las fases. ¿De acuerdo? Sí, bueno, pues esto es un poco lo que te quería contar de cómo se hace este tipo de controles, que dices, yo tengo muchos lazos de control, pero claro, no puedo encenderlos todos a la vez y apagarlos todos a la vez. No puedo tener esto. Fíjate qué diferencia, ¿no? Al final yo estoy entregando la misma potencia aquí que aquí, pero claro, de cara a cuánto marca el amperímetro, aquí se volvería loco, ¿no? Estaría ahí pum, 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 para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y claro, se ha pegado unos castañazos en la subestación de mucho cuidado. En cambio aquí, verías que tiene una intensidad mínima y ¿qué hace así? ¿Vale? Los vaivenes que hace, pues es del 20% y no del 100%. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué te propongo ahora que lo pienses? ¿Cómo harías esto? Lo vamos a simplificar a 100 resistencias, 100 resistencias, 5 índices, como en el último caso, 5 índices, y cada resistencia tiene su potencia. ¿Cómo resolverías este problema para hacerlo, que se pudiera encender cada una por separado, cada una con su potencia, pero que estuvieran agrupadas en 5 índices? Es decir, que la primera resistencia irá con la sexta, luego con la décima, y así sucesivamente cada 5 resistencias, irás cogiendo una. ¿Vale? Irás cogiendo una que irá con el índice 1, que empieza en el milisegundo 0. Por ejemplo, la segunda, la sexta, vas cogiendo cada 5, vas cogiendo una, pues empezarán en el milisegundo 200. La siguiente empezarán en el milisegundo 400, lo que sea. ¿Vale? Esas divisiones. ¿De acuerdo? Así es un poco el ejercicio que te propongo. Simplemente separarlo un poco y distribuirlo lo mejor que se pueda. ¿Bien? Pues nada, te voy a dar solamente una pista, y es que yo lo he hecho en SCL. Y hasta aquí podemos leer. Nos vemos la semana que viene.